Con nosotros, eco arroba ecomedios punto com. Desde el año 2010, proponemos reflexionar sobre temas de agenda que tienen como protagonista el bienestar de las personas, la competitividad de las organizaciones para gestar impacto social positivo en las comunidades de Iberoamérica. Te invitamos a sumarte a El Observatorio del Trabajo. El programa radial de investigación social del trabajo y el empleo pionero en su temática. Con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedores y relaciones del trabajo. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo. Miembro del Consejo Asesor Internacional de DSH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Embajador de Startup Ole en Argentina. Aquí comienza El Observatorio del Trabajo, temporada 11. 10 años añadiendo valor al mundo del trabajo. Bienaventurados, seguidores del Observatorio del Trabajo. Bienaventurado, ustedes, sí, ustedes, son los protagonistas de este tiempo. La propuesta de hoy está centrada en la gestión del talento. Como ustedes saben, los segundos jueves de cada mes le dedicamos un especial al mundo de los recursos humanos. Este es el programa de julio de este año. Ustedes saben que nosotros cada vez que inauguramos una temporada, junto al colaborador responsable de Capital Humano, que tiene una experiencia directiva por haber sido director de recursos humanos, haber hecho una carrera y llegado a director de recursos humanos, Gerardo Soula, preparamos sobre las tendencias centrales que hay para Capital Humano, que da el Top Employer Institute. A veces lo tomamos, esas variables las tomamos como marco teórico y las cruzamos con McKinsey, este año con John Bersin, de acuerdo al problema que estamos viviendo en la humanidad con respecto al COVID. Así que en el día de hoy pensamos que la mejor propuesta para resignificar, para repensar en qué están las tendencias de recursos humanos, era convocar a Robert Schaffer, director para Américas, África, Asia, Pacífico también, del Top Employer Institute. Lo vamos a tener aquí con nosotros. a la mayor autoridad global que hay en certificación de buenas prácticas laborales. Los invito a que ingresen ya al portal, que es www.top-employers.com y puedan conocer a esta institución que certificó a más de 1.650 organizaciones de todo el mundo, en 119 países. Lleva incorporado a estas certificaciones casi 7 millones de trabajadores a nivel mundial en sus 11 oficinas que tiene en todo el mundo. Vamos a dialogar con Robert Schaffer, que va a estar aquí con nosotros para contarnos de lleno cómo es esta institución. También tenemos, como ustedes saben, la sección de Vicente Españolo con innovaciones sociales. Hoy vamos a seguir hablando sobre la conversación y cómo impacta esto en la mente de las personas. También tenemos la selección de noticias que el investigador social, Jorge Alberto Potente, prepara con mucha dedicación para que ustedes puedan tener las novedades laborales. Tenemos también la oportunidad de tener recomendaciones sobre gestión del talento y cómo, qué hacer para que no se basan las personas de nuestras organizaciones. Alfredo ve la sacada de TICS y formación y la experiencia directiva que vamos a repasar sobre cuáles fueron las tendencias y la mirada de Gerardo Soula, director del Showstar Human Capital, hoy consultor, que nos va a hablar desde Barcelona. O sea, tenemos un lindo programa, así que recuerden que en la entrevista del día es a partir de y media que vamos a dialogar con Robert Jaffer del Top Employer Institute, que les vuelvo a reiterar, www.top-medio-employers.com Vamos a escuchar a Vicente Españolo, Gerardo Subirana. La mirada, la escucha y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio ideas para innovar. Con el licenciado Vicente Españolo. Estamos, Vicente Españolo. ¿Qué valor tenés para añadir en el día de hoy respecto al tema de la conversación? Buenas noches, estimados escuchas. Hoy evocamos aquel 9 de julio de 1816 en el que todas las provincias unidas hablaron, dialogaron y conversaron. Y su resultado fue nada menos que declarar la independencia. Gloria y honor. Gracias, Juan, como siempre. Hoy la conversación, ¿con quién? Sembremos innovación social para cosechar futuro. Nuestra semilla, la resignificación, la que aplicada a la realidad, nos habilita a precisar conceptos para comprender contextos a fin de adecuar conductas. Abrazo a la primera en línea de salvataje pandémico. Nuestras condolencias a quienes perdieron familiares. Pospondemia. Conversar. ¿Con quién? Esta columna viene sosteniendo que la ciencia y la tecnología tuvieron logros inimaginables. Pero si no es acompañada por la innovación social, se autoinvalida. Si robotizamos la herramienta humana para la vincularidad que es la conversación, nuestra evolución mutará el ADN humano para dar origen a un ADN tecno-biológico. La psicóloga Sherry Turkle, en su libro La defensa de la conversación, se pregunta ¿qué olvidamos cuando hablamos con máquinas y qué recordamos? Nos encontramos, continúa, en lo que he denominado momento robótico. No debido a los méritos de las máquinas, sino con la avidez con que deseamos su compañía. Yo, Vicente Españulo, pregunto, ¿hoy alguien se imagina alguno de nosotros sin un celular a mano? ¿Exagera Turkle? Para mí, no. Ella se contesta. Olvidamos lo que tiene de especial el ser humano. Las máquinas, dice, están programadas para participar en conversaciones como si entendieran. ¿De qué hablan? Así que, cuando hablamos con ellas, también nosotros nos vemos reducidos y confinados al como si. El como si es la apariencia. El doctor Kirch Menier, este programa lo tuvo como invitado en otro momento sobre innovación. Sostiene, la revolución clave de las próximas décadas consistirá en la fusión de la biotecnología con la infotecnología. La idea más destacada del siglo XXI es que los altos ritmos puedan piratear a los organismos. En la PAC ya continúa, esto significa que si podemos acumular suficientes datos biológicos y suficiente poder de computación podremos entender a la gente mejor de lo que ella misma se entiende. Pero advierte, podremos predecir sus decisiones, manipular sus deseos, controlar sus vidas y por último incluso sustituirlas por completo. Finaliza. Lo más preocupante es que la pandemia acelera a esta revolución. Ante esta encrucijada debemos apelar a la herramienta socrática que sobrevivió hasta ahora. La pregunta, escuchas, ¿con quién queremos conversar? ¿Con nosotros mismos en la soledad? ¿Con otros humanos asistidos por la tecnología? o con máquinas? Sugiero, recordad la máxima de Paracelso, 1493-1541. Dosis sola facit venenum, la dosis hace al veneno. A mis alumnos siempre les sugerí, usen las herramientas pero no se enamoren de ellas. Buenas noches, escuchas, ustedes tienen la palabra. De lunes a lunes, día tras día, te presentamos las noticias más destacadas de cada semana. Esto es el Compacto de Noticias. Los líderes ¿tendrán que cambiar su manera de hacer estrategia? Así se titula una entrevista a Tommaso Canonisi, profesor de SIC Business and Marketing School para el medio Directivos y Gerentes de España, cuyo link dejaremos en nuestro portal. En esta entrevista, el experto señaló que esta crisis va a terminar y las empresas que van a tener éxito no serán las que mejor la hayan gestionado, sino las que aprovechen las nuevas oportunidades y sepan adaptarse mejor a la nueva realidad. Aseguró que una empresa que quiera tener éxito a largo plazo necesita ser una empresa innovadora con cuatro características principales. La primera, debe enterarse de lo que ocurre antes que los demás. La segunda, sus clientes deben estar en el centro y debe escucharlos atentamente. La tercera, debe ser ágil, que el paso de los prototipos a los productos sea rápido y eficaz. Y la cuarta y última es tener en cuenta que las empresas las componen las personas y es importante que estas personas quieran, sepan y puedan ser innovadores, ágiles y digitales. En este contexto, se necesitan líderes que deleguen y tengan tiempo para pensar en el largo plazo. Y destacó que las empresas no han estado preparadas para todo esto, pero sí podrían haber estado. Las pandemias son algo recurrente en los miles de años de historia del planeta y tendría que haber estado en los planes de las empresas. Cursos gratuitos de Microsoft y LinkedIn para encontrar empleo. El impacto de la pandemia en el mercado laboral es formidable a nivel mundial y siendo esta una crisis de evolución prolongada, es momento de adaptarse, por lo que la capacitación virtual es una alternativa. LinkedIn y Microsoft lanzaron un proyecto de capacitación en línea y gratuito para los 10 empleos que lograron identificar como de mayor demanda en el mercado actual. Los cursos que ofrecen son desarrollador de software, representante de ventas, gestor de proyectos, administrador de tecnologías de información, especialistas en servicio al cliente, personal de soporte técnico, especialista en marketing digital, analista de datos, analista financiero y diseñador gráfico. Interesados pueden interiorizarse accediendo a la página opportunity.linkedin.com Les dejaremos nuestro portal el link. Corea del Sur hacia una economía digital y verde. La economía de Corea del Sur, al igual que la de todo el mundo, está sufriendo las consecuencias de la pandemia. Y mientras se sale de la coyuntura, ya se encuentra trabajando en un programa que implementarán para reconvertir la economía a mediano y largo plazo. Con un presupuesto de 63.000 millones de dólares, se constituye por dos ejes principales de trabajo, promover la digitalización de la economía y la adopción de tecnologías ambientalmente sustentables. Entre los objetivos se destacan creación de 550.000 empleos en los próximos dos años. Expansión de la infraestructura de datos en sectores clave, finanzas, salud, transporte, servicios públicos e industria. Apoyo para un mayor uso de la inteligencia artificial. Integración de las redes 5G. Desarrollo de plataformas de servicios remotos. Digitalización de la infraestructura pública. Lograr que Corea del Sur sea un país libre de emisión hacia 2050. reconversión de las viejas plantas de energía térmica en plantas de energía renovable y la remodelación de la infraestructura de ciudades y edificios públicos para volverlos más sustentables. Muchas gracias como siempre Jorge Alberto Potente por esta selección esta indagación que usted hace y nos incorpora siempre estas noticias estas noticias que nos sirven para reflexionar. Unas noticias que quiero darles antes de pasar a escuchar a Alfredo de la Zancada hoy estuve la posibilidad de participar de un conversatorio virtual organizado por la revista latinoamericana de antropología del trabajo y lo interesante saben que conversaron académicos de México de España de nuestro CONICET de nuestro CEL CONICET nuestro Centro de Estudios del Trabajo de nuestro Centro de Investigación CONICET estuvieron también ahí participaron Sergio Guasov por ejemplo por la parte de Data Mining Luis Reigadas de la Universidad de México Denise Krepky becaria del CONICET Maritza Guaderrama de la Universidad Complutense de España que bueno desde San Francisco habló y Carmen Bueno Castellano lo interesante de esto fue que pudieron abordar cuáles son las principales problemáticas que tiene el trabajo humano ante el impacto de la tecnología en este contexto de la pandemia estuvo coordinado por Patricia Ventrici quien es investigadora del CONICET y Hernán Palermo interesante vamos a tratar de en algún momento convocar a estos científicos para que vengan a aportar también les quería decir rápidamente que el Instituto Argentino de Seguridad está lanzando unos cursos muy interesantes y una diplomatura pueden ingresar quienes son profesionales o especialistas en la parte de seguridad y tienen el trabajo a www.ias.org.ar ahí pueden ver los cursos que tiene esta organización que tiene más de 80 años al respecto del tema y también vamos a hacer parte este martes con profesionales de Italia de Israel de Ecuador y nosotros de Argentina con el liderazgo de Julián Copesec de Observatura Argentina de un evento de un seminario sobre turismo y trabajo los desafíos que presenta para esta nueva etapa para ingresar pueden ingresar a nuestra página web el observatorio del trabajo punto org o pueden enviar un mail a observatur punto argentina arroba gmail punto com también les quiero comunicar que los emprendedores que tengan proyectos pueden participar hasta el 20 de septiembre de Startup Olé organizado esto por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación Argentina la Subsecretaría de Emprendedores y la Subsecretaría de Economía del Conocimiento también hay planes de financiación pueden ingresar a la página del Ministerio de la Producción de Argentina ¿qué te parece Gerardo Subirana si escuchamos a Alfredo Vera Zancada que tiene hoy algunas recomendaciones interesantes? Un saludo hoy nos acercamos a algunas de las razones por las que los trabajadores abandonan nuestras organizaciones sin duda la lucha por el talento va a ser uno de los elementos diferenciales que va a permitir que unas empresas crezcan que otras decrezcan y que incluso muchas desaparezcan entonces hemos de ser capaces de retener el talento que tenemos en las organizaciones y de paso también atraer nuevo talento vamos a ver algunas de estas razones en primer lugar tener un mal jefe sin duda una de las razones que aduce la mayoría de las personas que se van de una organización tener mala relación con el jefe que el jefe sea un poco déspota que el jefe no sepa organizar bien el trabajo bueno pues son algunas de las razones la segunda evidentemente es por el dinero es decir si yo tengo posibilidades de encontrar un trabajo similar o mejor del que tengo y me pagan más bueno pues va a ser un aliciente bueno si el talento es importante para la empresa aportemos el dinero que hace falta para retenerlo luego el estancamiento profesional también es una variable que hay que ver es decir yo soy un profesional estoy en una empresa veo que me estoy estancando veo que no tengo posibilidades de crecer dentro de la organización pues me voy a buscar una empresa donde sí pueda hacerlo bueno pues ayudemos a los trabajadores a que no se estanquen luego expectativas incumplidas a mí me prometieron unas cosas las jefes las empresas que luego no han cumplido bueno pues me voy a sentir mal y con el tiempo bueno pues voy a tener ganas de irme a otra organización luego la empresa no se adapta a los cambios hoy en día una empresa que no se adapta a los cambios y además lo hace a la velocidad adecuada tiene pocas posibilidades de subsistir en el mercado entonces bueno pues la empresa tiene que adaptarse a los cambios los trabajadores tienen que verlo y eso es una manera de retenerlos también el mal clima laboral no ayuda mucho a retener al talento dentro de las organizaciones hemos de crear un buen clima laboral para que todo el mundo se sienta a gusto si no se trabaja el employer branding la marca empleadora bueno pues muchos trabajadores buscarán otros horizontes ¿por qué razón? yo quiero trabajar en una empresa que tenga una buena marca empleadora si en la empresa en la que estoy no lo trabajan no lo difunden y demás bueno pues a lo mejor me voy a ir a otra organización la posibilidad de conciliar la vida personal y laboral también es otro de los alicientes que muchas empresas están dando para retener el talento e incluso para atraerlo bueno pues hagamos planes de conciliación que permitan desarrollar el trabajo y que la gente se sienta a gusto luego también el no sentirse valorado o reconocido digamos lo que es el salario emocional es decir no solo es la retribución económica sino que cuando hacemos buenos proyectos cuando tenemos éxito bueno pues queremos un cierto reconocimiento dentro de la organización bueno pues trabajemos bien el salario emocional la mala organización también desincentiva a los trabajadores quedarse dentro de las organizaciones tenemos que tener organizaciones ya digamos mucho más flexibles hemos de tener una organización en la que todo el mundo se sienta a gusto también hay algunas empresas que no permiten el desarrollo de la marca personal de los miembros de la organización bueno pues esto es un lastre para las empresas hay gente que quiere tener su propia marca personal que además con su propia marca personal podría ayudar a la marca de la organización y hay empresas que todavía no lo ven bueno no seáis antiguos y trabajar la marca personal de los trabajadores que os puede ayudar en la organización todas estas cosas que hemos visto se podrían resumir en una mala gestión de personal si la gestión de personal que hacemos en nuestra organización no es adecuada ni atraeremos nuevo talento ni retendremos al talento que ya tenemos muchas gracias muchas gracias Alfredo Vera Zancada ahora nos vamos a cruzar el Atlántico y vamos a aterrizar en el Mediterráneo para conversar con el responsable de Capital Humano del Observatorio del Trabajo que nos trae sus experiencias directivas Gerardo Soula tenemos un programa en el día de hoy para nosotros muy importante porque tenemos nada más y nada menos que al Top Employers Institute en el Observatorio del Trabajo así es buenas noches es un placer contar con nuestro programa de hoy con la presencia de Robert Schaffer que es el director regional para las Américas África y Asia Pacífico del Top Employers Institute así que voy a centrar mi conversación de hoy en la presentación de Robert y el trabajo que Robert y su equipo hacen para las organizaciones alrededor del mundo para quienes siguen el Observatorio del Trabajo resultará familiar la mención de esta institución cuyos valiosos estudios de tendencias de capital humano hemos compartido a lo largo de los años el Top Employers Institute es una organización con 25 años de trayectoria anualmente elabora un estudio de tendencias de capital humano en el cual participan cerca de 1600 empresas en 119 países de todo el mundo empresas que además están certificadas como empleadores sobresalientes este reporte presenta las más recientes estrategias y las mejores prácticas de capital humano en todo el mundo el estudio identifica para este año 2020 tres tendencias principales la primera enriquecer a las personas la segunda es enriquecer a las carreras y la tercera enriquecer a la sociedad se trata de atraer y lograr el compromiso cuando hablamos de enriquecer a las personas y retener a las personas a lo largo de sus carreras en una organización en un contexto de serias restricciones para encontrar nuevas habilidades las tácticas para atraer personal que funcionara en el pasado serán sustituidas por nuevas alternativas especialmente para las generaciones más jóvenes con necesidades y preferencias cambiantes de forma constante el uso de la tecnología sumado a la velocidad en la selección del talento puede mejorar la imagen de la empresa frente a los candidatos y de este modo mejorar la calidad de los candidatos que se postulan mejorar los procesos de inducción e inserción de los nuevos empleados en la organización es otra área clave de las organizaciones en el 2020 según el Top Employers Institute asimismo escuchar la voz de los empleados en tiempo real se ha convertido en un elemento fundamental de la estrategia de recursos humanos están reemplazando las encuestas de compromiso anuales por encuestas de pulso lo que les permite reaccionar más rápidamente al feedback de los empleados un elemento clave en el compromiso de los empleados son los beneficios personalizados por ejemplo muchas organizaciones están incorporando apoyo para la salud mental de sus empleados algo que en el pasado se consideraba no relacionado con el trabajo en áreas tales como la motivación los niveles de estrés y la felicidad otra área de atención es el proceso de salida voluntaria de empleados de las organizaciones si la empresa demuestra que está interesada en conocer las razones por las cuales su gente está saliendo de la empresa los empleados salientes pueden convertirse en buenos embajadores de la empresa frente al mercado hablamos también de enriquecer las carreras de los empleados la automatización de procesos las nuevas tecnologías los nuevos modelos de negocios el incremento de servicios freelance son algunas de las tendencias clave que desafían las carreras de los empleados en el 2020 el estudio concluye que si bien las empresas quieren ser honestas con sus empleados respecto a los cambios que se están dando en el trabajo las comunicaciones tradicionales no serán suficientes como respuesta en lugar de las tradicionales evaluaciones de desempeño de frecuencia anual las mejores empresas están teniendo conversaciones más frecuentes con sus empleados respecto a su desarrollo incluyendo conversaciones francas sobre cómo los cambios del entorno de trabajo estarán impactándolos y que nuevas habilidades serán necesarias que adquieran para prepararse para el futuro si bien es cierto que se espera que los empleados se hagan responsables de su propio desarrollo se sentirán apoyados por sus organizaciones lo cual redundará en una mayor retención y compromiso el aprendizaje se considera un proceso dirigido por el propio empleado con la tecnología como apoyo para que el empleado pueda aprender en cualquier momento y lugar en reemplazo del entrenamiento presencial los empleados pueden aprender nuevas habilidades a través del haciendo más que del estudiando herramientas tales como el apoyo de pares mentoring y rotación de tareas son cruciales en este sentido también lo que se denomina el aprendizaje social o comunidades de prácticas que se trata de que los equipos de trabajo aprendan unos de otros e intercambien información entre colegas en tiempo real para asegurar mayor eficiencia y retención finalmente hablaremos de enriquecer la sociedad en un mundo globalizado el impacto de una empresa va más allá de sus productos y servicios los empleados quieren trabajar en organizaciones que se preocupan sobre los grandes temas del momento tales como el medio ambiente la sustentabilidad de nuestro planeta y los derechos humanos aquellas organizaciones que demuestren acciones positivas en sus comunidades pueden obtener una posición de liderazgo en el mercado laboral y mejorar su marca empleadora por ello las organizaciones prestan atención no solo al desempeño de sus empleados sino también como ellos demuestran que están alineados con los valores de sus compañías las empresas aseguran que sus empleados conozcan las actividades de sus programas de responsabilidad social empresaria e involucran a sus empleados para llevar a cabo esas actividades asimismo diversidad se ha convertido en un imperativo estratégico cada vez más alineado con los negocios ello incluye foco en la diversidad de edades en la organización para atraer más millennials construir mejores ambientes de trabajo para personas mayores y también para personas con discapacidades y mayor inclusión aumentando su dotación de grupos que no estén bien representados en la organización con esto me gustaría dar paso a Juan Domingo para comenzar nuestro diálogo con Robert y que nos cuente algo más sobre este último estudio de tendencias y cómo el COVID-19 está impactando y puede llegar a impactar en las tendencias de capital humano en el futuro Muchísimas gracias Gerardo Soula que nos habló desde Barcelona se quedó hasta tarde para hacernos llegar su experiencia directiva ahora nos vamos a la tanda de la radio y sí después vamos a dialogar con Robert Schaffer director regional para América África Asia Pacífico también del Top Employer Institute Vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Ay, pero qué tarde qué se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no, pero seguro qué problema eh, bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno, vos ahora te tenés que ir sí, pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones cruzás siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida gracias por quedarte en casa gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca Argentina Unida Argentina Presidencia descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios mil dos veinte El Observatorio del Trabajo Embajada TCH Organización Internacional de Directivos de Capital Humano Capítulo Argentina te presenta La Entrevista del Día La Entrevista del Día La Entrevista del Día como ejemplo cuáles son las tendencias que nos emana el Top Employer Institute Les recuerdo que pueden ingresar a www.top-medio employers punto com y conocer más sobre la organización sobre estas más de mil seiscientos cincuenta organizaciones alrededor de 119 países en el mundo que llevan durante un cuarto de siglo certificando y teniendo diálogo y esperando fundamentalmente tomando sus indicadores para ayudarlos a proyectar y tenemos nada más y nada menos que una persona que prácticamente estuvo en la organización desde el inicio y que es director para la región de América África Asia y Pacífico de esta organización que es Robert Schaffer Robert muchas gracias por estar en el observatorio del trabajo Hola buenas tardes Juan Domingo muchas gracias por ser tan amable y invitarme para tu espacio encantado Bueno te agradecemos mucho y nos gustaría que Gerardo ya hizo una introducción de lo que es el Top Employer y estuvimos durante esta temporada convocando a distintos directores como en otras temporadas anteriores a hablar sobre las tendencias del Top Employer Institute y este año ustedes presentaron en el reporte tres dimensiones centrales que tienen que ver con las personas con el desarrollo de carrera y con el aporte que hace a la comunidad queríamos saber cómo impactan estas tendencias centrales que ustedes presentaron en el reporte con el impacto del COVID con esta problemática y en qué cómo están las organizaciones cómo logran ustedes observar cómo están las organizaciones en este momento sí bueno es un tema muy grande que estás mencionando de antemano me gustaría disculparme por mi español medio fascino soy alemán viviendo en Argentina tres años hablo español lo aprendí en la universidad viví en Valencia durante diez años y ahora vivo acá o sea mi acento debe ser una mezcla tremenda para cualquier persona que no me conoce espero igual que se entienda bueno desde el Top & Plots Institute publicamos como vos dijiste una vez al año algo que es como el HR Best Practice Report que es un documento en su mayoría es al alcance de cualquier persona después tenemos algún contenido que reservamos también para clientes solamente y lo que miramos nosotros es son tres capítulos uno es cómo podemos enriquecer o cómo pueden las empresas certificadas enriquecer la vida de las personas porque las personas son las que conforman realmente las empresas si a las personas no les va bien si no se sienten bien tratadas generalmente a la empresa tampoco le va muy bien la segunda dimensión es enriquecer la sociedad porque en realidad cada uno de las empresas en el mundo y aquí hablamos de las empresas certificadas dan trabajo obviamente y con el trabajo dan de comer a las familias y las familias tienen vecinos que tienen amigos o sea miramos también cómo somos capaces a través de la certificación que enriquece la vida del empleado como eso se traslada también después a la sociedad también con acciones puntuales que pueden hacer las empresas y después tenemos una tercera dimensión que es enriquecer las carreras de las personas porque pensamos que el desarrollo es una parte fundamental de cada persona de cada individuo después también nuestro slogan es develop always o ha sido pero todavía sigue vigente y una persona que no se mueve que no se desarrolla creo que no se acontenta y también si no se acontenta no contribuye demasiado por eso nuestro proceso en Top Employers el cuestionario está estructurado de tal manera que se tiene el foco realmente la persona y también el posible desarrollo que la persona puede tener a través de la organización para la que trabaja este reporte que para mí es más o menos difícil realmente explicar o dar algunos ejemplos porque yo no soy auditor nuestros auditores que van a las empresas conocen muy bien todas las iniciativas pero este reporte se 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 gestiona exactamente de esa manera en el Top Employers Institute tenemos a nivel global en 10 oficinas somos pocos somos 130 personas con un impacto mundial muy grande o sea este un domingo certificamos el año pasado o este año 1.600 empresas vemos que vamos a seguir creciendo también este año impactamos globalmente a 7 millones de personas que son los empleados que trabajan en esas empresas certificadas o sea es un impacto muy grande realmente en Argentina no tanto aquí certificamos 10 empresas pero en el mundo son 1.600 esos ejemplos que ustedes discutan que discutan han discutido en su programa básicamente es el producto de nuestros auditores que van a las empresas que realmente chequean en una auditoría consistente estructurada chequean que lo que nos dicen las empresas realmente es cierto o no digamos que una empresa puede tener algún programa de desarrollo para sus empleados determinado entonces nuestros auditores van a las empresas y realmente controlan si ese programa de desarrollo realmente está ahí o no entonces toda la composición del best practice report que hacemos anualmente se lidera desde Headquarter que es en Amsterdam pero con la contribución individual de nuestros auditores es un trabajo grande que hacen al mismo tiempo que hacen el update del cuestionario que hacemos cada año hay que traducirlo etcétera y bueno al mismo tiempo están coleccionando esas mejores prácticas de las empresas y también junto con las empresas bueno los ponemos en un documento y ese documento es el que vos tienes delante y del que estás hablando imagino así es el proceso durante 25 años usted Robert tiene 23 años en la compañía ¿no es así? no 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 tanto 17 solamente 17 años 17 años en la compañía de acuerdo a tu experiencia que has estado por distintos países del mundo certificando acompañando a la organización certificando desde el Top Employer Institute a estas organizaciones ¿qué nos podés comentar vos como valor diferencial que observás que el Top Employer le aporta le añade a las compañías? bueno es un es una pregunta grande realmente y espero que necesito menos tiempo para responderla que la pregunta anterior son varios varios beneficios que una empresa encuentra en ser certificado una gran una gran parte de las empresas que se acercan a nosotros tienen la necesidad de crear una marca empleadora una marca empleadora es muy importante y se hace a través de un diagnóstico del sistema de recursos humanos de los procesos de las políticas y se hace más bien también a través de la comunicación interna y externa de su estatus de top employer que puede ser a nivel nacional argentina a nivel regional como en latinoamérica o a nivel global o sea muchas empresas se acercan para poder tener herramientas que utilizan para la comunicación interna y externa externa básicamente para atraer talento a la empresa que es un flujo constante y la otra es también para declararlo internamente y ahí la comunicación interna es tremendamente importante y un gran beneficio incluso es que nuestra auditoría es bueno somos una certificadora y no hacemos otra cosa que certificar no damos consultoría nada es una certificadora independiente y operativa y eso es una gran fortaleza del sistema Top Employers otro otro pilar es es la capacidad de poder benchmark que hace no sé si eso se dice con otras empresas tanto con empresas a nivel global o también a nivel nacional entonces para una empresa automotriz podría ser muy interesante digamos Ferrari quisiera saber qué hace Fiat o hace Ford entonces pueden realmente mirar a través de un benchmark qué prácticas tiene la otra empresa el competidor que nosotros no tenemos y muchas veces ayuda bastante a la innovación en recursos humanos otro pilar es la alineación hay entre los mil seiscientos empresas que son certificadas y algunas cuantas no certificadas pero hay bastantes empresas que se certifican a nivel global quiere decir en mínimo 20 países en varios continentes y esas empresas lo que utilizan o para lo que utilizan el benchmark o el feedback que damos es alineación o desalineación también doy un ejemplo una y el policía obviamente porque lo hemos comunicado junto con nuestros clientes por ejemplo DHL se certifican en 100 países y ellos a través de nuestro benchmark han logrado alineado y mejorado su proceso de onboarding a nivel global o sea ahora independientemente si yo o vos Juan Domingo quisiéramos empezar a trabajar para DHL en Argentina o yo en Alemania la experiencia del onboarding es idéntica o por lo menos tienen puesto en marcha procesos y políticas que deben hacer la experiencia idéntica y de esta manera se logra una gran cultura una identidad distintiva de empresas que lo hace más fuerte de alguna manera los motiva más hay más engagement por eso es un ejemplo y la última es un poco la conexión empresas certificadas como Top Employers es digamos es un programa de excelencia de recursos humanos y hay bastante intercambio de ideas también entre empresas certificadas doy un ejemplo que había leído aquí en el diario en Argentina creo que entre Unilever y no sé si fue Ford o Fiat al mejor vos te acordás conmigo había un intercambio un intercambio de empleados si una empresa no tenía más demanda y tenía paralizado su gente y la otra tenía una sobrecarga de demanda entonces lo que se hacía es un convenio para que una parte de la plantilla de una empresa puede rápidamente trasladarse y empezar a producir en la otra empresa desconozco los detalles es algo que también nosotros ya hace dos años pusimos en marcha en Sudáfrica en una empresa que muy recentemente fue Unilever también y la otra fue Dimension Data son todos es todo el público abierto por eso no estoy relatando secretos que también hicieron un programa de intercambio de personas para que cada una conozca cómo trabaja en una empresa de fast moving FMCG de comida y la otra es una empresa de IT entonces son dos ambientes totalmente diferentes y ahora estas dos empresas tienen convenio desde hace unos años para también intercambiar experiencias y de esta manera enriquecer la carrera enriquecer la sociedad y bueno la vida también de alguna manera decía recién Alfredo Vela Zancada que es director de Stixi Formación donde hablaba de la importancia de construir una marca empleadora o sea de ser y parecer porque este tiempo estamos en la guerra en la lucha de los talentos es necesario sostener cuidar ese talento y cuidar también la organización y la finalidad que tiene esa organización para que las personas quieran ser parte de ese proyecto de trabajo además de estas experiencias que vos nos trasladás que nos podés que observás que observa que se observa desde el Top Employer Institute este impacto esta externalidad que nos enfrentó a la humanidad que es la pandemia ¿cómo se están encontrando las organizaciones y si hay algunas acciones que ustedes pueden trasladar o comentar que se están haciendo? Sí es un tema amplio y te puedo empezar contando una anécdota de nuestra propia organización de recursos humanos empezó la pandemia en China o sea nuestro equipo chino son siete personas son muchos trabajan muy bien muy grande de estos años fueron los primeros sometidos a cuarentena en casa y después se fue trasladando levemente a Europa y después también aquí y a África y al principio yo personalmente estoy acostumbrado a primero viajar y segundo estar con mis equipos en los diferentes países y tercero hacer teletrabajo o sea teletrabajo para mí es algo habitual lo puedo compaginar bastante bien con mi vida privada personal y como también viajo bastante después trabajar desde casa es una cosa muy normal en este ambiente realmente en nuestro headquarters en Amsterdam trabajan diría cuarenta personas más o menos cuarenta cinco o cincuenta entre ellos también bastante gente joven generación griega trabajo que se los treinta años o más jóvenes gente que crecieron con el teléfono en la mano nosotros y cuando ellos fueron o tenían que trabajar desde casa porque la oficina también en Amsterdam es basada nuestra dirección propia de recursos humanos ofreció cursos una vez por semana realmente nos podemos unificar nos podemos unir todos en un ambiente virtual como si estuviéramos en la oficina entonces recursos humanos ofrece charlas una vez por semana donde gente puede hablar de películas de flores de gatos de hijos de cualquier cosa menos de negocio entonces para mí que estoy acostumbrado a trabajar en esta casa era muy extraño porque hacen eso realmente pero al final me doy cuenta que básicamente la generación un poco más joven lo necesitan no tienen en casa hijos quienes mantienen la actividad de alguna manera necesitan cambiarse necesitan exchange necesitan feedback continuo todo el tiempo y por eso creo que esas iniciativas como webinarios con 40 o 50 personas participando lo seguimos haciendo en Top Employers pero en general nosotros en los últimos meses hemos organizado muchos seminarios que antes fueron presenciales ahora son todos digitales y también han hablado empresas certificadas y lo que ha cambiado mucho o lo que nosotros encontramos como muy importante es empresas excelentes tienen que ser transparentes me parece o sea transparente decir chicos tenemos aquí un desafío muy grande no sabemos cómo continuamos o cómo continúa el mundo en dos o tres meses por eso tomamos estas tomamos estas otras medidas realmente para acoplarnos un poco al tiempo esta transparencia es muy importante en todo el proceso la visibilidad también es muy importante el líder el CEO el director creo que tiene que tener más visibilidad aunque sea corta como antes y realmente explicar procesos explicar problemas y explicar cuál es la estrategia de la empresa para salir también del problema que existe creo que de esta manera se construye un ambiente de confianza que hoy es muy importante y creo que para volver a tu pregunta inicial el talento que hoy en día sigue siendo escaso si no encuentra esta confianza en la empresa cuando se termina la pandemia rápidamente se van a ir o van a ver si pueden irse a otro lado donde se sienten más protegidos creo que eso queda muy claro ahora se nos fue el programa te vamos a convocar permanentemente para que puedas venir todos los años si puedes al observatorio y que nos puedas enviar también información la organización que quiere certificar a dónde se tiene que dirigir por ejemplo para terminar bueno hay una primero estoy yo en Argentina segundo se puede ir a la página web nuestra y ponerse en contacto con la empresa directamente mandar un email y nosotros somos muy bien organizados entonces tomamos las medidas necesarias para responder y ponerse en contacto directamente muchísimas gracias Robert Schaffer director regional para América África Asia y Pacífico del Top Employer Institute muchísimas gracias por estar en el observatorio del trabajo gracias por el tiempo y te deseo una muy buena tarde gracias Juan Domingo dialogamos con el Top Employer Institute recuerden que pueden ingresar a www.top-medio-employers.com ahí pueden ingresar las organizaciones que quieren certificarse para ser mejor para tener mejores talentos para tener mejores rentabilidades así que los encontramos el próximo jueves aquí de 20 a 21 en el programa de investigación social del mundo del trabajo el observatorio del trabajo